Bueno, muy buenas noches, se repite la historia, llegó el fin de luma, gobernador estas palabras son para usted, vamos a ser cortos y precisos, bien cortos y precisos, gobernador fuente de entero crédito, me dicen que se va a cancelar el contrato de luma, que usted ha cambiado de postura y por eso es que le ha retirado la confianza, pero me dicen que es un engaño y que van a someter una legislación para decir que lo que le queda es un año de contrato y se le va a dar una extensión por ese año y que luma se va a quedar un año más y todos se van felices y en un año más todos ustedes van a seguir guisando. Escuche esto, gobernador, no sé si ha visto que todos los medios se le voltearon, que todas las personas dentro de su partido se le voltearon, ¿qué significa eso, gobernador? Bien, eso significa que cuando usted mide las tendencias, todo apunta y le dice a que usted tiene que terminar con el contrato de luma y cree que este pueblo es tan idiota que se van a jugar esa medida y van a ir a la legislatura a presentar esa enmienda en el contrato. Yo le voy a decir lo siguiente, aquí ya todo el mundo se alineó y los vamos a sacar a ellos y te vamos a sacar a ti también, porque tú viniste a gobernar, se supone que eso deberías hacer y no lo hiciste y ya todo el mundo sabe que usted es un idiota y que usted viene a favorecer a su familia, que se han hecho multimillonarios todos, venden casa ahora, venden son real estate, brand con seguro, son unos táfalas todos. Y hay gente que a veces por el exceso de tolerancia permite que pillo, gobierne en los pueblos y lamentablemente a nosotros eso nos pasó y esto se acabó. Así que gobernador tiene sus días contados. Vea, si usted presenta esa legislación en los próximos días para darle una extensión al contrato de luma, pues yo le voy a garantizar a usted que nos vamos a reunir todas las fuerzas que se están alineando y vamos a dejar todas nuestras diferencias a un lado y lo vamos a sacar a usted y vamos a sacar a luma. Pero peor que como pasó con Ricky. Esta vez no solo sacamos un gobernante. Esta vez va para afuera usted y el séquito de todas, todas las víboras que han puesto en el sistema, incluyendo al esposo de su hermana. Porque personas que le hacen lo que le han hecho ustedes a este pueblo no merecen estar aquí. Advertido está gobernador, usted presenta una legislación para que luma pueda estar un año más aquí y le garantizamos a usted candela. ¿Está bien? Yo espero que mañana usted no diga lo que entiendo que iban a decir. Vamos. Pa' alante siempre pa' alante.